en este vídeo lo que les quiero enseñar es cómo buscar imágenes sin copyright para poder ser usadas en el adsense sin ningún tipo de problemas digámoslo entre comillas porque puede darse el caso de que aquella persona quiera cambiar los derechos y ahí uno podría llegar a tener problemas pero eso es en muy raros casos sucede eso sí siempre recomiendo que uno use de sus propias fotos pero para el caso que uno no tenga fotos las puede usar usando estos consejos que aparecen aquí estas páginas que les voy a mostrar a continuación la primera es flicker en esta página se suben fotos de diferentes usos uno coloca en este caso por ejemplo yo coloque mujeres en el buscador y me fui a la sección de acá y busqué se permite su uso comercial ya que aquí aparecen diferentes formas pero la más recomendada es esta que aparece aquí si tuviera un lugar donde alojar la foto y de hecho lo hago es en este lugar de acá si uno usa este tipo de licencia lo ideal es que las publicaciones que hagan no tengan copyright obviamente esto se puede usar tanto para acompañar texto como para vídeos en este caso de youtube que tengan monetización por adsense pero ojo que hay que citarlo de forma correcta y eso se verá al final la otra es por el mismo google imágenes pero para eso yo que mujeres y me fui a herramientas de búsqueda etiquetas para reutilización y seleccione perdón aparecía sin filtrar por licencia y yo seleccione etiqueta para reutilización que significa que uno lo puede usar bajo fines comerciales y la última que ocupó menos pero igual se puede buscar algo es a través del wikimedia commons y son puras imágenes que no tienen copyright ahora bien si tenemos aquí tenemos un ejemplo de que coloque una foto que no corresponde no es de mi autoría por lo tanto la tengo que citar de donde la obtuve de la página flicker para eso al final yo coloque en este caso el nombre de la imagen por el autor y la licencia es decir si nos vamos acá aparece la página flicker gabo y algunos derechos reservados uno se va aquí en algunos derechos reservados y puede ver que en la página de creativecommons.org señala de que se puede compartir y adaptar por cualquier motivo y incluso uso comercial pero para que uno pueda usar esta imagen con esta con este sello cc creating commons uno tiene que dar atribución en el sentido de que lo que corresponde acá esta es la atribución uno tiene que indicarle a la persona de que esa no es su foto sino que es de la otra persona ya que aquí hay muchos fotógrafos que obtienen su popularidad compartiendo esta foto usando este sello y así es como obtienen mayor trabajo y esa es una forma de seguir apoyando su trabajo y que ellos sigan generando más fotos quizás para próximas pos o para otras personas ahora bien donde podemos encontrar más páginas con imágenes sin copyright uno puede buscar simplemente en google a veces también cuando uno selecciona esta esta opción aparecen imágenes de otros de otro lado por ejemplo pixabay aquí es otra otro lugar donde uno puede ver este tipo de alojamiento de imágenes similar a flicker o wikimedia commons o simplemente uno va a google y ponen al buscador página web con imágenes sin copyright o página web con licencia creative commons ahora ojo con la licencia creative commons porque hay diferentes tipos de licencia aquí podemos ver los diferentes tipos de licencia creative commons que podemos encontrar hay algunos que no se permite el uso de monetización que sería en este caso y otro de la cual si se permite como por ejemplo acá aquí acá pero en estos que están aquí no se permite por lo tanto si aparece esto obviamente no seleccionar esa foto sino que seleccionar otra ahora bien esto estas atribuciones son validas tanto para los vídeos como para las imágenes y y y y Gracias por ver el video.